Para aquellos quienes comparten la fascinación de explorar historias del pasado, las fotografías son una ventana hacia ellas. Más si se trata de esas que son muy difíciles de conseguir por su antigüedad, como es el caso de la fotografía que estás viendo en pantalla, cuya crónica es muy conocida como una historia falsa, pero no está muy lejos de la realidad. Lo que dice el mito detrás de la imagen es en cierto grado verdad. Los Buckley eran una familia compuesta por Stuart Buckley, la madre Elizabeth y sus dos hijos John y Susan. Este caso sucedió en 1889, antes de que se celebrara Halloween en los Estados Unidos. La fotografía fue editada por Edward Allen para conmemorar los primeros años de la celebración en este país, y aquí conocerás los hechos reales que la convirtieron en una de las fotografías falsas más perturbadoras de la historia. Habían pasado unos meses desde que el padre de familia Stuart Buckley murió de una manera totalmente dolorosa y atroz. Su cuerpo fue encontrado totalmente destripado en uno de los bosques aledaños al pueblo. Las autoridades de inmediato se pusieron a la casa del desquiciado asesino, pero a pesar de ser un pueblo pequeño, las pistas eran escasas por no decir que nulas y sin testigos, el caso quedó temporalmente inconcluso, y todo el pueblo se unió en solidaridad con los restantes integrantes de la familia, la madre Elizabeth y sus dos hijos adolescentes. Era el 31 de octubre de 1889. Dos vecinas fueron a visitar el hogar de Elizabeth. Susan les abrió la puerta. Al preguntar dónde estaba su madre, Susan respondió tranquilamente que estaba en la parte de atrás de la casa. Las mujeres al llegar a la parte trasera vieron el cuerpo decapitado de una mujer lleno de sangre seca tirado en el suelo. Las mujeres gritaron y corrieron dentro de la casa donde estaban los niños, advertirles que algo malo había pasado con su madre. Y es en ese momento que Susan les dice serenamente que ella le había cortado el cuello con el hacha que estaba en la sala. Como si esto no fuera una confesión ya de por sí escalofriante, en ese momento John sale de una habitación con la cabeza cercenada de Elizabeth sosteniéndola del cuello, tal si fuese un trofeo. Las mujeres corrieron despavoridas de la casa Buckley. Ni John ni Susan intentaron detenerlos, como si no creyeran realmente que habían hecho algo malo o como si no les importara. Cuando llegaron a investigar solo encontraron sangre en la parte de atrás y el interior de la casa, pero el cuerpo había desaparecido. Pocos días después el cadáver sería encontrado al pie de un camino, sin cabeza y con el pecho parcialmente comido, en el mismo estado en que fuera encontrado su esposo meses antes. John y Susan fueron buscados por el homicidio de su madre, además de ser claros sospechosos de haber destripado a su padre, el cual meses antes había sido encontrado en el bosque degollado y con el estómago abierto. Ya hemos mencionado que la fotografía es falsa, ¿verdad? Pues vale aclarar que parcialmente lo es. He aquí la fotografía original que fue tomada y con la que se conoce la leyenda. Esta fue la última fotografía en la que aparecería Elizabeth con vida y la que fue utilizada para los retratos de ese busca de Susan y John Buckley. Los hechos, así como la misma fotografía, pasaron a ser parte del folclor de Minnesota, dado que ocurrieron un 31 de octubre, fecha en que posteriormente se celebraría la noche de brujas. Y con cierta justicia, pues la historia real de los hermanos Buckley es sin duda terrorífica. Pero lo más siniestro es quizás lo que aconteció después. Los hermanos Buckley huyeron de su casa y se les atribuyeron otros homicidios después de su desaparición, ya que se encontraron en ocasiones gente decapitada y parcialmente comida. Pero John y Susan jamás fueron encontrados. Ambos aportaron sin querer y sin saberlo a uno de los mitos más macabros de la fotografía antiguo. Si no te ha gustado el canal para más videos y clickear en la campana de notificaciones. Nos vemos pronto. ¡Gracias!